Bueno, de vuelta a Chef Menú Criollo Goya, acá en el estudio nos encontramos con el chef Anthony, profesor de la Escuela de Comerío. Anthony, bienvenido nuevamente. Comerío, muchas gracias por la oportunidad y por darnos la participación en este evento culinario. Excelente. Antes de hacer las preguntas, Anthony en un momento dado participó representando a su escuela en el Festival Culinario Goya, hace varios añitos atrás. Correcto, correcto. Estuvo con nosotros y ya más o menos nos conocemos, hay cierto conocimiento de la escuela, cómo funciona. Pero estamos hablando ahorita con los chicos de cómo fue la selección de ellos como equipo. Abundamos un poquito más de cómo fue esa selección de estudiantes con esa competencia que hicieron en la escuela. Pues mira Oscar, hicimos una casa abierta, hicimos una casa abierta en nuestra escuela, en el cual es un evento que se hace todos los años, un evento culinario, en el cual se exponen todos los talentos que yo tengo en la escuela de diferentes grados. Entonces pues yo tengo chefs de la industria, diferentes chefs que ya llevan muchos años de experiencia a escoger, ¿verdad? Los estudiantes que tienen ese desempeño, ¿verdad? Que aprenden cada día en ese curso. Y entonces pues sostiene, ¿verdad? Las mejores cinco puntuaciones. De esas cinco mejores puntuaciones se estuvieron, sacaron dos aparte para dicho evento, ¿verdad? Y pues son los dos estudiantes que tuvieron que estar aquí presentes en el día de hoy para dicha competencia. Ahora, eso está excelente porque cuando ya el estudiante, estamos hablando de estudiantes de escuela superior que está empezando a crecer en esta industria, cuando ya está conociendo ya unos chefs de que ya están en la industria de la cocina, que son ya chefs reconocidos, pues eso los motiva mucho más para entonces ellos poder realizar, entrar a este tipo de competencias. O sea, ya ellos ven y dicen, yo quiero ser como él. Y eso está muy bien. Eso sirve de ejemplo, ¿verdad? Y los felicito por ese tipo de actividad que es muy buena para los chicos. Cuando ya tú los seleccionas, el plato, ¿cómo dentro de, cuando vas a hacer el plato, ellos sugieren, lo sugieres tú? Pues mira, nada, esto fue una unión en equipo. Yo digo que la unión en equipo es muy importante, a mí es primordial. Decidimos hacer un plato, ¿verdad? Que nos llamara como pueblo. Sabes que vinimos de la montaña, quisimos hacer algo lusivo, ¿verdad? Lo que nos define como pueblo comerillo. Quisimos hacer algo de la montaña y en este caso, pues hicimos un plato que nos llamara, ¿verdad? Lo que es el primer pueblo de comerillo. Sabes que para allá, para comerillo, pues se come mucho lo que es la vianda, el sancocho, el majado, las viandas, nada, todas las fritas, todo lo que es la comida criolla. Y entonces, pues decidimos hacer una función, en este caso, decidimos hacer una función de comida internacional con lo que se llama la comida criolla. Y entonces, pues por eso es que le llamamos un plato desconstruido, un sancocho desconstruido, en el cual los muchachos ya se elaboraron en el día de hoy. Y como pudiste ver, quisimos hacer algo diferente, algo diferente que llamara la atención. Y como pudiste ver, pues eran platos locales y le dimos nuestro toque internacional. ¿Qué esperamos de esta competencia, de este evento de Chef Menú Crío de Goya? Pues mira, yo espero, como le digo yo, muchachos, oye, esto es un trabajo en equipo, una comunicación y nada. Porque siempre está lo que se llama los nervios, ¿verdad? Pero es como yo le digo a los muchachos, los nervios son traicioneros. Y que nada, que se diviertan y que expongan lo que ellos aprendieron en la sala de clases. Y él le dije que se imaginen como si fuera un día normal de laboratorio y que expongan su talento, ¿verdad? En la cocina y que puedan desarrollarlo un poquito más allá. Y es como yo le digo, estar aquí y ellos fueron ganadores. Ya tenemos al Chef Anthony de la Escuela Vocacional Antonín Santos Negrón de Comerillo, que va a estar para la competencia. Ya nos dio los detalles de cómo es que ellos van a ir preparados para esta competencia. Así que, continuamos para la cocina. Y de vuelta a Chef Menú Criollo Goya. Estamos con la Escuela Bantolín Santos Negrón, Vocacional de Comerillo. Y ya tenemos aquí a los chicos con su plato final, su representación de escuela. Ya ustedes se reunieron, tuvieron la receta que iban a hacer de presentación en el día de hoy. ¿Qué me cuentan sobre el plato? ¿Qué me dicen sobre él? ¿Cómo fue la organización de ustedes para llegar a esta presentación? Bueno, pues esto conllevó práctica antes de empezar aquí. Una planeación y una comunicación que tuvimos que practicar, obviamente. Y pues ese fue el resultado de nuestro plato. Y a nuestro plato le pusimos un sancocho desconstruido. Desconstruido, ok. Y con respecto a los ingredientes, ¿cómo llegaron? Ok, este es el sabor que nosotros queremos llegar de esta receta. ¿Cómo elaboraron los ingredientes? Pues nosotros quisimos meter como que cocina internacional y criolla. Como que el plateo, como que ponerlo más internacional y para el sabor más criollo. Diego, y ya con la explicación del plato y con lo que quisieron llegar ustedes. En cuestión de esa práctica que ustedes tuvieron, ¿verdad? De esa organización de antes, de cómo llegar al plato. Ahora, ¿qué ustedes descubrieron como equipo? ¿Qué deben de corregir? ¿O cómo ustedes se ven para las próximas competencias que vienen? Pues mira, debemos, creo que corregir un poquito la comunicación. Creo que agilizar un poquito más el tiempo en hacer las cosas. Y nada, trabajar más en equipo. Entonces, Sebastián, ahorita estabas explicando algo del plato. ¿Por qué desconstruido? Bueno, porque todos los complementos que lleva el plato se hicieron dentro del caldo. Y como que hicimos una técnica diferente y sacamos toda parte para tener ese resultado. Bueno, chicos, oficialmente les doy la bienvenida a la competencia de Chef Menú Criollo Goya. Mucho éxito. Saben que voy a estar en la cocina dándoles apoyos a todos ustedes. Así que, pues, bienvenidos a ustedes. Ya se conocen el equipo de la Escuela de Comerío. Y hemos llegado al final de este programa donde conocimos a la Escuela de Calle y Comerío que también estarán participando en la competencia de Chef Menú Criollo Goya. A todos los televidentes les recuerdo que al finalizar cada competencia busque a través de Facebook Goya Puerto Rico y así puede también ejercer su voto para que beneficie a su escuela preferida dentro de la competencia. Ya la próxima semana comienza el primer reto de esta competencia y recuerda que si es Goya, tiene que ser bueno.